¡Genial, eh! ¡Genial, realmente! Gracias por ser recorrido. Es como más piqué, ¿verdad? Porque es más rubio, se mira más grandzito. Y el otro es idéntico a Shakira, o sea, que ya tienen a sus dos. A sus dos, ahí está. Bueno, hablamos de buenos consejos. Aprovechamos esta segunda parte, véleme revista para hablar de cosas buenas que se dan en Guatemala y que usted puede tener en su casa. Y es que tengo un consejo para todos, pero sobre todo para los vegetarianos. Hoy en día encontramos cada vez más personas que se inclinan a este tipo de alimentación, sumamente saludable, pero que a veces creen que cuesta encontrar algunos productos que se adapten a su alimentación y a este estilo de vida que ellos han adquirido. Pues les tengo una muy buena noticia para todos ustedes vegetarianos y gente que quiere comer bien y sano. Si usted está cansado de buscar productos fáciles de preparar, le comentamos que ya en Guatemala están las salchichas, el bife y la mortadela de soya. Producto que busca usted como vegetariano o cualquiera que quiere comer saludable realmente. Ya los puede encontrar en los supermercados La Torre. Si no encuentra el producto, solicita información al gerente de la tienda. Por favor, pues ellos tienen que estar capacitados y también indicarles dónde los puede adquirir. Las presentaciones son las siguientes. Mortadela, salchicha y bife, que son trozos de rica carne vegetal para poder hacer nuestros estofados, nuestros frijolitos, en fin, lo que querramos. También, por supuesto, está la nutritiva leche de soya que ya conocemos y que ya tomamos aquí en Guatemala. Así que, identifico las salchichas. Ahí está el bife y también tienen un mortadela delicioso. Es carne vegetal perfecta para los vegetarianos y para las personas que quieren llevar una vida... Claro, y todavía tener esa proteína. No saben el buen sabor que tienen, pero además la cantidad de opciones que se pueden ir dando, ¿verdad? Para prepararlas, porque son muy ricas realmente. Así que, para los amantes de la soya, pueden venir y comer cosas muy ricas. Ya está en Guatemala esta opción. Sobre todo para ver el partido este fin de semana. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cómo va a estar? Bueno, a la gente que está en Los Ángeles, ya me voy, ya me voy para aquella ciudad maravillosa. Así que, los espero la próxima semana en la Feria Chapina, en el stand de Guatevisión. Vamos a estar ahí regalando cosas. La vamos a pasar muy bien, así que los estamos esperando, ¿verdad? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Muy, muy, muy alegre! En el Downtown de Los Ángeles. ¡Hablamos de los espectáculos! ¡Vamos! Ahorita me lo gano con las notas. Sí, la quinta que está a ver con Chile tengo que mencionar hasta el domingo. ¡Por favor! Miren lo que hizo. Lo que es el amor de un padre por su hija, ¿verdad? La hija de las más pequeñas de David Beckham, Harper, es fanática de los Minions. Ya ven que el 9 de julio se estrena la nueva película de los Minions. ¡Pero qué fanático! ¡La locura, la locura! Le dijo, papi, creo que te tatúes un Minion. Y el papá le dijo, va, me lo hago. Y le dice, hizo el tatuaje. ¿Pero es uno real o eso que se aplica antes de los Minions? No se sabe si es real o permanente. Tatuajes, ¿eh? Él, solo los párpados, creo que no se ha tatuado. Pero tiene de todo tatuado. Pero lo que hace el amor de un padre, le dijo, si mi amor yo me tatúo por usted, entonces ahí está el tatuaje. ¡Qué buen padre, Selene! ¡Selene, buen papá! ¡Es una relación sólida, la verdad! Los dos se ven que son muy buenos padres, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que tienen una bonita relación con sus hijos y la Harper va a estar feliz. Con el Minion, la de buscar siempre es tu Minion, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, ahí está el amor. Ahí sí que los ecos del Día del Padre, él recibió un muy bonito regalo de sus hijos, de sus hijos mayores. Cruz, ¿se acuerdan que uno de los chicos corre y todo esto? Y se llama Cruz, uno de ellos. Y él ahora le hace un regalo a su hija, de parte del Día del Padre también, ¿verdad? ¡Qué lindo! Pero bueno, ahí está la Harper, bien consentida por su papá, David Beckham. Vamos a cambiar de información, porque les hablo ahora de Jimmy Carey, que llamó fascista al gobernador de California, porque él está promoviendo una ley de vacunación obligatoria. Es lo que está promoviendo el gobernador de California. El gobernador firmó esta semana una ley aprobada por el Congreso local que eliminó una disposición de 1961 que permitía a padres de familia no vacunar a sus hijos por creencias religiosas o personales. La medida hace obligatorio que los niños que acuden a guarderías, jardines de niños y primarias, estén inmunizados por ley. O sea, así tiene que ser. Y él, Jimmy Carey, dice que no. Hay una nueva tendencia ahorita, ¿verdad? De gente de no vacunar. Porque dice, ¿por qué le van a meter virus y anticuerpos a un niño sano, verdad? Pero por otro lado hay un montón de gente que dice, ok, pero mi niño que sí está vacunado y va a estar con el tuyo, que no va a estar y pueden empezar estas cadenas de virus incontrolables, ¿verdad? ¿Y eso se da raíz? ¿Usted qué piensa que son mamás? Yo estoy a favor de la vacunación. Yo también estoy a favor de la vacunación. Y esto se da raíz, la verdad, después de los brotes de sarampión, tengo entendido, o varicela. No estoy muy segura cuál de los dos que se dieron en Disney, se recuerdan. Entonces, surgieron muchísimos casos en California y es por eso que sale esta ley. Obligatoria la variación. Él dice, por ejemplo, que hay vacunas que tienen toxinas, que tienen metales pesados, que tienen químicos muy fuertes como el mercurio. Entonces, dice, ¿por qué si una vacuna contiene mercurio, nos prohíben a todos comer pescado con mercurio? O sea, es ilógico que nos lo sugieran y nos lo inyecten en las vacunas, por ejemplo. Qué raro. O sea, que intoxiquen el cuerpo de un niño. Entonces, dice, ahora es ley en California vacunar a cualquier niño, sobre todo si se expone a otros niños. Está bien. Pero le dijo fascista, ese fue el insulto. Eso va a generar duros. Eso va a generar muchísimas... Esos términos son mal utilizados por muchas veces los americanos y por las personas que tienen mucho conocimiento de lo que realmente se es ser fascista o a veces comunista también. Exacto. Es verdad. Bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas les mostré una probadita de cómo se va a ver Michael Fassbender caracterizado como Steve Jobs? Porque, ¿verdad? Que hay una película anterior de Sean Coche que fue un fracaso, que fue un fracaso la película, pero esta se ve buena. Está Kate Winsley también como actriz y ganadora del Oscar ahí. Y hasta el avance completo de cómo se va a ver. Vamos a comentarlo por encima porque no está subtitulado, pero quiero que miren la caracterización de Michael Fassbender y Steve Jobs. Tiene más tiempo para hacer esta película. Porque la otra como que... Fue así de, bueno, se acaba de morir y saquémoslo ya. Ya, pero esta como que tiene más tiempo. No, la otra no estuvo mal. A mí me gustó. La verdad es que lo que pasa es que lo deja muy mal parado. Sí, eso sí. Eso sí, lo deja muy mal parado. No sé qué tan real es la biografía realmente, ¿me entiendes? Si lo que planteó Coche fue real, Jobs era un desalmadito. Pero vamos a ver. Muchos dicen que sí. Que realmente lo fue. Vamos a ver. Hay actores que se van a ver en la película, ¿eh? Exactamente. Está Jeff Daniels, está Sarah Snook, Katherine Watterson y, por supuesto, la ganadora del Oscar, Kate Winslet, acompañando a Michael Fassbender. Se estrena el 9 de octubre la película, por supuesto. Y creo que va a echar por tierra la versión anterior. Total, ya con el cast, suficiente. Claro, siento que sí se parece más coche, caracterizado. Sí, yo también. Se parece mucho más, ¿verdad? Pero esta promete estar mejor escrita, mejor actuada, mejor dirigida y demás. 9 de octubre. Un casting maravilloso, ¿eh? Vendrá a Guatemala más o menos en las mismas fechas. Y hablando de estrenos, los Minions se estrenan el 9 de julio, o sea, de hoy en 8. Ya, de hoy en 8, ahí está. Pues bueno, ahí está el mundo del espectáculo para este día, platicadito para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias, Ale. Y bueno, y hablando del mundo del espectáculo, hablamos de nuestra farándula, de la farándula guatemalteca, porque ya apareció la edición de la revista Hola, del mes de julio y tiene a nuestra querida tipster, a nuestra querida Ale Guzmán en la acta. ¡Qué hermosa! Y su futuro marido, ¿verdad? Ahí están los dos, Ale y Jorge, y ahí cuenta todo. Ale dice que vino la boda, qué buena producción fotográfica. Están hermosas las fotografías. Los dos ellos son guapísimos, ¿verdad? Y muy fotogénicos y en cada foto se mira ese amor, esa complicidad, esa felicidad por el nuevo miembro también de la familia. Así que hay que comprar la revista porque la entrevista está muy bonita también. Qué bonita la producción fotográfica, ¿eh? Bueno, Ana Cruz, que está ahí siempre detrás de todos los detalles, pero están muy, muy lindas las fotografías. Siempre cuidando cada detalle, ¿verdad? Son muy detallistas, realmente. Y se ve preciosa, Ale, miren, ahí estaba como de cuatro o cinco meses y se ve muy bonita cuando se hizo esa producción fotográfica. ¡Qué pierno! ¡Hermosa! ¡Estamos muy contentos con ella! Sí, Ale, mamá, pero muy guapa. Y Ale es muy alta y Jorge también muy alta. También, imagínense ese bebote. Porque es más alto. Como un metro noventa y algo, ¿verdad? Porque Ale es bien alta, es bien alta, ¿verdad? Ella está muy contenta. ¡Qué bien lindos! Ya preparan la boda, dice que va a ser la boda del año. ¡Preparen! Un bodorrio con todo, ¿verdad? Van a mezclar costumbres guatemaltecas con costumbres mexicanas y va a ser ahí una boda muy linda, ¿verdad? Sí, él es mexicano. Compartirá la alegría de él. ¡Qué bonito! Muy muy lindo. ¡Qué bonito! Realmente, lo vamos a ver ahí en Comitán. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Pues Ale fue a echarnos un viajecito. Muy bien. Aprovecho rápidamente esta canción que está sonando, que es hermosa y me la dedicó mi esposo, a quien le mando un beso de aquí a la luna y de regreso, mi amor. Te amo. Y ya vamos cada día más cerca de ese objetivo que vamos a seguir luchando. Te quiero. ¡Ay, sí! Dani, saludos. de momento, tengo la sé cuando ese está puesta con la lágrima y esta estaba puesta es la canción, Boca a veces me ha dedicado a una canción y esta ha sido una de ellas es muy linda qué canción, Boca pero buena para eso lo hace poco para que te pegue bueno, vamos señores que suena la música porque el domingo bueno el domingo fue un fin de semana espectáculo guate está sonando, el ale en el teatro abril pero que ya vamos a mostrarle mañana imágenes de lo que pasó allí, maravilloso en el teatro de cámaras ahí está pero mañana vamos a mostrarle parte de eso pero en el centro de convenciones Nancy Llenaba, señoras y señores así que con esta música recibimos a la chiquitina qué lindo el plano, no importa si está en ley no importa si sale el pincho estamos en rosado otra vez hoy te vimos en prensa, qué guapa muchas gracias siempre las fotos tan bonitas no, descansaste o no bueno, todavía no he logrado descansar saben que luego de un show me lleva aproximadamente una semana como volver a la realidad como, no sé, como que la adrenalina a su nivel normal porque dormís pensando en el espectáculo de hecho, sueño o sea, todavía hoy en la mañana me desperté y estaba soñando con el concierto me pasa regularmente pero bueno, todavía no he logrado así como dormir ocho horas ayer ya dormí cinco que es montones porque había estado durmiendo solo tres horas pero es como felicidad y todo pasa tan rápido pero vamos a ver algunas imágenes maravillosas de este concierto increíble que se daba este fin de semana dos funciones miren la cantidad de niños que llegaron estuvo precioso realmente escuchamos no piense que solo cantó el chiquifo porque es lo único que hemos mostrado ha cantado y ha hecho muchas más canciones ¿verdad? están unas de Krikri hiciste un homenaje a varios artistas infantiles ¿verdad? sí, cantamos Krikri, Enrique y Ana para que también los papis pudieran disfrutar estuvo precioso Nancy la verdad y veo la felicidad en la cara de los padres de los niños eso tiene que ser como lo más gratificante para ti ¿verdad? no, y era muy divertido ver digamos a los chiquirrines con las canciones que conocen y luego también era muy divertido a los papás que gritaban y cantaban esta es de high five es de high five con razón no me sonó para nada esa no es mi época esa es moderna esa es la moderna los niños y a mí me tocó presentar los dos shows y la esperaban como de veras con una ansiedad con una energía maravillosa no saben qué bonito fue realmente y no sé si qué espectáculo el montaje impresionante que es hora en vivo lindísimo no, la verdad que fue emocionantísimo poder dar este regalo para nuestra gente de Guate hacer un concierto así con música infantil ha sido de las mejores experiencias de toda mi carrera y con tanta gente chicos porque eso es lo más bonito ver a tantas familias ahí que se reunieron graderíos llenos gente que llegó desde las cinco y media de la mañana a hacer cola yo llegué a las cinco y media y ya vi a gente ya vi a gente a personas wow yo digo qué impresionante qué impresionante y de fuera de la ciudad también el amor de las personas mucha gente fuera de la ciudad vino gente de Shella vino gente del progreso de Jalapa traían carteles bueno las niñas con sus banditas de Nancy me llevaron regalos peluches cartas no, impresionante las expos también un éxito sí, sí, sí tuvimos los stands que la verdad que la gente los disfrutó muchísimo hay muchas fotos de niños unas pintacaritas impresionantes que hicieron pero unas cosas artísticas completamente así que creo que bueno satisfecha y el motivo hoy de estar acá es agradecer el cariño de la gente agradecer la respuesta porque al final ¿qué somos nosotros los artistas si no tenemos el apoyo de ustedes en casita? la verdad que nos debemos a ustedes y hoy estoy aquí para agradecerles su cariño no solo el domingo sino durante estos 11 años y son ustedes los que nos han permitido permanecer ya 11 años en esta carrera y partimos pastel al final del show entramos con los pasteles ahí y regalamos los pasteles también a la gente lo pasamos muy bonito realmente qué lindo y qué linda energía se generó ahí muchas gracias gracias a ustedes ahí también por el cariño porque sé que los que no pudieron estar me estaban enviando energía que ese día estamos muchachos que ese día estamos todos así como era como una red estamos repartidos todos mandando mensajes todos todos repartidos arriba de escenarios ¿verdad? pero todo muy bien y mañana el resumen de lo que pasó en el teatro de cámara con el gran cosita porque tuvimos una probadita el martes ahorita de aquí nos dejó picados con esas canciones de Asa sí verá pero mañana les voy a dar la mazorca completa la versión completa pero tuve muy buenos comentarios el cita Alvarado que ahí va siempre con toda su gente también el cita ahí está le encantó el show y muchísima gente que fue lo disfrutó muchísimo gracias a Dios así que bueno y toda la familia también gracias ¿verdad? muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima ese era el mío se lo vi la tan fría coma y duerma Nancy por favor un besito nos vemos siempre por acá 8 de la mañana con 36 minutos esto continúa no saben la cantidad de cosas que tenemos todavía señoras y señores esto es BLM Revista no se vayan hasta las 10 juntos como siempre es como nieve es tierra que me dio crecer